Sube la redalina, 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 sube la redalina. Ella para las horas de cada melón y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda presa, a toda presa, a toda presa, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. ¡Eh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!